Hola a todos, me llamo María José García Lorente y soy la autora de una serie de libros sobre ciencia para niños que publica la editorial Babi Dibu y que están ilustrados por Raúl García Reguillo. El primero de estos libros es De mayor quiero ser científica o científico descubriendo los colores. En él, tres niñas, Elvira, Ana e Isabel, que son hermanas, pasan un día con su tía, que es una gran científica, y que les explica todas sus dudas sobre los colores. Cómo consigo unos con otros mezclándolos, cómo puedo pintar la ropa, los cristales, cómo puedo descomponer la luz, o por qué unos colores nos hacen estar más calentitos que otros. Todos y cada uno de esos experimentos aparecen aquí recogidos e ilustrados por Raúl de tal manera que os sea muy fácil seguir las indicaciones con cosas que tenéis por casa. El segundo de los libros es De mayor quiero ser científica o científico descubriendo la materia. En esta ocasión, Elvira, Ana e Isabel no están solas, sino que les acompañan tres amigos más, Raúl, Pablo y Sara. Además, es un científico amigo de sus padres y el padre de Raúl el que les explica todo lo que quieren saber sobre la materia, que es aquellas sustancias que se pueden medir y pesar. De esta manera aprenden a distinguir el volumen de la forma, es la masa, la temperatura, la densidad, la viscosidad y cómo con estas propiedades distinguimos a unas sustancias de otras. Además, aprenden la diferencia entre sólido, líquido y gas y cómo las sustancias materiales están hechas de átomos. Sí, en un momento dado, una de las niñas dice Juan José, dijo Ana, tras acabar de hacer la tarea de recoger los papeles del suelo, mientras se sentaba junto al resto de chicos alrededor de la chimenea encendida de la casa. Todos los átomos son iguales, porque yo veo que las sustancias materiales son todas distintas. Buena pregunta, Ana. No, no tienen por qué serlo. De hecho, existen más de 100 átomos distintos, concretamente 118. A cada uno de estos átomos distintos se le conoce como elemento químico. Estos elementos químicos se ordenan por sus características en lo que se conoce como sistema periódico. Seguro que habéis visto alguna vez una tabla periódica, donde están todos los elementos químicos conocidos y representados por sus símbolos químicos. ¡Ah, sí! Dijo Ana con cara de felicidad. La portina de nuestro baño tiene la tabla periódica y siempre me entretengo mirándola y aprendiendo los grupos. Mi madre dice que me será de utilidad en el futuro, pero no sabía que eran átomos y que cuando se combinaban se formaban todas las sustancias materiales que nos rodean. Me encanta la ciencia y a mí, dijeron a la vez el resto de los niños. Me alegro muchísimo que así sea, dijo el científico, orgulloso de esa panda de chicos tan curiosos. Siempre me he preguntado cómo se les ocurría a los científicos ordenar así a los elementos, comentó Elvira. Como veis, cada una de las explicaciones van ilustradas por un bonito dibujo que Raúl ha hecho sobre lo que dice o sobre el experimento a realizar. Además, al final de cada uno de estos libros aparece un sueño curioso que tienen estas tres hermanos a la vez, donde un científico o una científica famosa se les aparece y les sigue enseñando mucho más, sobre todo lo que ellas quieren conocer. Así que os animo a leer estos libros y aprender ciencia como hacen las niñas de estos cuentos o como hago yo cada vez que quiero escribir sobre ello. Gracias. 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 Gracias.